Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan gran. ¡Mirá! ¡El catirito de la bala de plata! No soy catirito y no tengo bala de plata, ando desarmado. Va y fue, venís a Maracaibo a buscar el petróleo, ¿verdad? No, no, he venido a Maracaibo a perfeccionar mi castellano. ¡Mirá! Aquí en Maracaibo es donde se habla el mejor castellano, vos sabéis. Yo te ayudo, catirito. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Epaminondas. Epaminondas. ¿Es usted griego? ¿Estoy fresco, Alpidio? No, no estoy fresco. Hace mucho calor en Maracaibo. Mi nombre es John, no soy Alpidio. ¡Que soy maracucho! ¡Mirá! ¡Qué molleja del griego voy a hacer! Perdón, ¿cuál molleja? Mirá, primo. Perdón, no soy su primo. ¡Pero qué buena molleja! ¡Molleja! Insiste en la molleja. ¿Dónde está la molleja? ¿Cómo hiciera vos? Perdón, noto que usted usa el voz en lugar de hablar de tú. ¿Por qué voy a hablar de mí? ¡Qué cresta, primo! Yo no tengo ninguna cresta. ¿Me confunde con un gallo? ¡Qué cresta! ¡Pero qué jaiba, señor! Tampoco tengo ninguna jaiba. Mirá, yo creo que el calor te tiene así. ¿Vos no querés un cepillado? ¿Cepillado de cabeza? No, no, gracias. Estoy bien peinado así. Mirá, Catire, vos me tenés hasta la ollita, ¿sabés? Perdón, pero yo no tengo ninguna ollita. Mirá, cepillado es un refresco. Dame pa' comprarte uno pa' que vos veas ahí. Mirá, chico, me puedo quedar con el venado. ¿Cuál venado? El vuelto cristiano, pero ¿qué idioma hablas vos? Caramba, tomá tu billete. Bueno, señor, por favor. Estoy ansioso de llegar a Maracaibo. Bueno, chico, está bien. No hay tu tía. No, yo no traje a mi tía, no. Mirá, vos sois la muerte en coco. Yo estoy vivo y no huelo a coco, no. Las dos pasadas, yo estoy retardado. Yo tenía que ir al mercado en las chinas, en el Moján. ¿En dónde? En el Moján. Ya voy esmollejado por el puente, pa' que vos vieran ahí. No entiendo nada. Dice que tengo una bala de plata. Se llama Epaminondas y no es griego, sino maravino. Hace calor y me pregunta si estoy fresco. Habla de una molleja y me dice que soy su primo. Me confunde con un gallo porque me ve una cresta. Me va a comprar un refresco, pero tiene que quedarse con un venado. Yo, y que le tengo una ollita. Me pregunta por mi tía y me dice que soy la muerte en coco. Sale para el mercado de unas chinas que se mojan. Se largan con unas mollejas. Oh, Rafael, ¿qué han hecho con el idioma de don Andrés Bello? Que molleja, perdón. Y ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando. Esta es...